Andrea Lezama, madre poblana víctima de violencia vicaria, cuyo agresor es el primer vinculado a proceso en Latinoamérica por este delito, pide la pena máxima para el sujeto que la separó de su hijo por más de seis años. Andrea acudió a Casa de Justicia de la Ciudad de Puebla, donde se realizó una audiencia más hacia Ricardo N., el padre de su hijo, quien se lo arrebató a muy temprana edad y se lo llevó a Baja California. Yo no sé si Ricardo N. tenga arrepentimiento o no, o si a estas alturas haya entendido todo el daño que hizo. Lo que sí sé es que durante más de seis años impidió que mi hijo y yo estuviéramos juntos, que a pesar del llamado de las autoridades, las ignoró y las desobedeció. Que tuvieron que ejecutarse diversas acciones para la localización de mi hijo. Que tuvieron que coadyugar las autoridades del Estado de Puebla y Baja California Sur para poder aprenderlo porque se negaba a comparecer. Y que mi hijo tuvo que ser ingresado al sistema DIF. De todo esto no había necesidad. La pena máxima que podrían determinar las autoridades por el delito de violencia vicaria sería de 15 años 8 meses. Sin embargo, Andrea asegura que nada le va a devolver el tiempo que le robaron al lado de su pequeño, con quien después de tanto, al fin, pudo pasar un 10 de mayo. Fueron 2.335 días en que yo no pude estar con él. Entonces, espero que las autoridades esta vez sí nos protejan. Luché por seis años para poder estar con mi hijo. Lo tengo. Y bueno, la lucha sigue y aquí estaremos. Fue de lo más hermoso. Yo ni siquiera tengo palabras para podérselos explicar. Fue verlo bailar, llorar durante el festival porque era la primera vez, porque a ambos nos impidieron todo eso. Él estaba muy emocionado. Entiendo que él jamás tampoco había vivido un 10 de mayo. Menciona que aunque la parte contraria no ha buscado un acercamiento, su hijo y ella no han alcanzado la tranquilidad, por lo que confía en el actuar de las autoridades. Y esto sirva como ejemplo para que ninguna mujer vuelva a ser violentada de manera física o emocional. Constantemente vivo con miedo. Justamente hablaba con las hermanas de estas dos nuevas leyes que se aprobaron, que fue Ley Monzón y Ley Ácida. Finalmente la violencia vicaria puede derivar en una de esas. Y yo no quiero que seamos ninguna de nosotras y ninguna mujer, ninguna madre que tengamos que estar el día de mañana manifestándonos por esto. Constantemente vivo con el miedo. Probablemente hoy venga su familia también a la audiencia. Tengo miedo, pero como lo dije, no voy a rendirme. En México se ha tipificado la violencia vicaria como delito en estados como Campeche, Baja California, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala. El caso de Andrea Lezama ha sido punta de lanza para que víctimas busquen la homologación de la ley en las entidades faltantes. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti13.